Hola, mi nombre es Daniel Tamashiro y soy Gerente de Servicios y Tecnología en SKF del Perú. SKF del Perú se presenta en Perunín en un esfuerzo de retornar a la presencialidad y convocar a sus socios comerciales del sector minero que moviliza la economía de nuestro país. En nuestro stand 256 y 257, ubicado en el pabellón 2, te presentaremos las novedades en soluciones obtenibles y digitales, como la remanufactura de rodamientos y nuestros procesos de reacondicionamiento de aceites. Desde el 26 al 30 de septiembre te esperamos en la edición número 35 de Perú Miga en Alegría. SKF por un mundo de rotación confiable y sostenible.